Hola, hola chicos y bienvenidos a un nuevo video más a mi canal, como pueden ver vamos a estar canto No vamos a estar jugando nada, solo voy a nombrar mis mejores amigos Ok, vamos a empezar con Jin, Jin, ok Jin es una muy buena persona, trata muy bien a las maestras, muy buena persona Le doy muy apoyo a ese niño, muy bueno Mi primer mejor amigo, bueno, si, el primer amigo que he tenido en Indianapolis Que estoy en el estado de Indianapolis, Indiana, Estados Unidos, bueno Mi segundo mejor amigo, son mis dos mejores amigos Jin y Demian Demian es una persona muy buena, le hace caso a las maestras, como Jin, los dos hacen lo mismo Son muy buenas personas, nunca te traicionarían de amigos Mi otro mejor amigo, que son de mi anterior escuela, pero Demian y Jin pueden ir a mi casa Y yo puedo ir a sus casas, bueno Juan, Juan, ese es un mejor amigo, uno de mis mejores amigos míos Juan, como tercer lugar, y Sebastián también Juan y Sebastián son unas personas muy buenas Le hacen caso a las maestras Si, son muy obedientes Siempre debes de confiar en ellos Para mí, yo siempre confié en ellos y me fue súper bien en Sunnyside Súper bien, esa escuela me fue súper bien, pero me cambiaron de escuela Ni modo chicos, bueno Y Emanuel, por último creo que es Emanuel, no sé Ahorita veo para ver si hay otros mejores amigos que tenga Bueno, Emanuel Emanuel es una persona buena A veces mala, pero es buena, pero es buena, bueno, bueno Trata bien a las maestras a veces, bueno Y es un mejor amigo mío Y por cuarto lugar, creo que Ángel B Ángel B, chicos, es una persona muy buena, excelente Sabe mucho, mucho de matemáticas, muchas cosas, bueno Y esos serían todos mis mejores amigos Bueno, los que a partir de Demian y Jin Esos los llevo en el corazón No los voy a volver, creo que volver a ver nunca más Pero igual son mis mejores amigos No me importa que no los puedan ver Pero son amigos que los llevo en el corazón Bueno chicos, hasta acá llegó el video de hoy No se olvide darle un like y suscribirse Chao, chao Bueno, chao, chao